Bienvenidos a este espacio de proyección de Cogosajo, es mi copy. En donde lo más importante son nuestros asociados, por eso participamos en su desarrollo integral, tanto individual como regional. En el mes recién pasado realizamos algunas actividades en pro de su desarrollo, conozcamos cuáles fueron. Desarrollo del Asociado Se ha hecho contacto con líderes de organizaciones y comunidades para desarrollar un programa de buenas prácticas cooperativas. En este año en que la ONU declaró el Año Internacional de la Causa Cooperativa, nueve empresarios fortalecen su crecimiento empresarial llevando asistencia técnica en los siguientes aspectos. Mercadeo, clima laboral, medición de resultados, planeación estratégica y modelo de negocios. Las tradiciones son la identidad de cada municipio, donde Cogosajo tiene punto de servicio. Con el grado y satisfacción las fortalecemos con nuestra participación. A continuación compartimos algunas de ellas. Esquipulas como destino religioso bajo la gestión institucional se proyecta a nivel mundial, gracias a la cobertura que le brindaron a la novena El Señor de Esquipulas, programas de televisión y radio nacional. Por ello nuestra ciudad recibe innumerables peregrinaciones, a pie, a caballo, bicicleta, motocicleta, automóvil y en bus. Los esquipultecos debemos brindar un trato que se convierta en una invitación para que regresen pronto. El mundo se salva si cada uno hace su parte. Y como cooperativa nos sentimos comprometidos en el cuidado del medio ambiente. Y hacemos todo lo posible para crear y apoyar iniciativas encaminadas a la protección de nuestro planeta. Veamos cuáles son. Medio ambiente Llevamos asistencia técnica a 60 asociados para que sus cosechas tengan mejor aceptación en los distintos mercados mundiales. La capacitación agrícola es sumamente importante. Principalmente en las comunidades y los grupos organizados. Con el fin de mantenerlos actualizados en la mitigación o erradicación de las distintas plagas que pueden atacar sus cosechas. 92 productores en toda la región han recibido dichas capacitaciones. Nuestra prioridad ha sido, son y seguirán siendo nuestros asociados. Y por eso nos preocupamos en crear y mantener productos que apoyen el desarrollo de todos. Ahora vamos a conocer las actividades desarrolladas por nuestros encargados de cada producto y servicio con sentido humano. Productos y servicios con sentido humano Muchos asociados se benefician con los premios de la Mega Ahorro Promoción, que incentiva la cultura del ahorro. Sabedores que el ganador del Pickup ha sido el licenciado mérito Rodolfo Hernández Peso, oriundo de Esquipulas, el beneficio se extiende a la comunidad de Esquipulteca donándose una ambulancia que es utilizada por los bomberos voluntarios de Esquipulas. Los dos premios fueron entregados el 19 de enero. POS, una excelente alternativa de venta. Vamos a conocer algunos puntos de venta electrónicos para que pueda utilizarlos. Hemos llevado hasta sus hogares las actividades que realiza COSAJO ES MI COPE A través del COPE NOTAS, gracias por su atención.